¡Suscríbete al canal! ¡Buenas! Estamos a Marte y ya nos piramos otra vez. ¡Estamos locas! Bueno, hace dos días nos enteramos que había un concurso el miércoles y, como no, hemos dicho... ¡No vamos para allá! Total, que estamos yendo para Cantabria, cuando hemos vuelto hace un día, pero bueno, no traíamos telas, con lo que no nos podíamos quedar... Teníamos que venir a casa, al campo a base a... A repostar, a repostar material, telas, tal... Es como la nave nodriza, entonces... Estamos yendo para allá, vamos a San Miguel de Aguayo. San Miguel de Aguayo. Hacen el primer concurso que se celebra allí y, bueno, nos apetecía ir a probar. Y ya nos vamos a quedar allí para todo el fin de semana. O sea, vamos a estar dos días como pintando, haciendo cuadros para galería, para el día de la seca, tal... Para aprovechar un poco estos días. Y luego ya nos iremos para los concursos del fin de semana como de normal. Es especial porque, vamos, hemos parado un día y no nos hemos enterado de que estamos en casa y tenemos sofá y todo eso. Yo no me he enterado. O sea, he ido de culo todos estos dos días que hemos... Bueno, este día y medio que hemos estado allí. ¡Ah! ¿No sabéis algo? ¡Ya no vamos de hostal! ¡Hemos habilitado la parte de atrás de la furgoneta! ¡Es super guay! Y además así ya no tenemos que sufrir. Por lo que... Por lo que... Por lo que paramos y tal... ¡Pam! Paramos y aquí dormimos. ¡Está genial! Y así, si tenemos sueño también cuando estamos conduciendo algo, pues mira, paramos allí y ya no tenemos que preocuparnos ni de los tal, ni de las horas de llegada, ni de... Y además os ahorramos tapas toki. Si juntábamos la otra vez, pues en la gasolinera nos vamos a duchar y ya está. ¡Como buenos catalanes que somos! Aquí mirando para la economía familiar. ¡Pelas la pelanets! Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Son las 6... ¡Ay! Las 7 de la mañana. Nos acabamos de levantar. ¿Has dormido bien tú, miñas? Sí, sí, he dormido perfectamente. Esto es como el Ritz, un poco más. Estamos yendo ya para allí, para San Miguel. Y... Y a pintar un poquito. Catorce grados. ¿Lo veis? ¡Uey! ¡Buenos días por la mañana! Vamos a desayunar aquí un poquito. Que no encontrábamos ningún bar abierto. Y nada, tenemos la furwa aquí. Hemos encontrado este pueblecito. Y por suerte el bar está abierto. Aquí estamos. Hemos acabado de desayunar. Y ahora ya vamos a ir para allá. Y ahora nada. Por suerte hemos encontrado un bar. Para poder desayunar un poquito. Porque todos habrían a las 10 o a las 11. Cuando hemos mirado. Pero no. Había este en el camino. Que al menos hemos podido tomar un café y tal. Ya os enseñaremos el sitio. Que parece muy, muy chulo. De nada. Estamos aquí a para el sellado. Haciendo cola. Está lloviendo. Mira, super fashion con mi chaquetita rosa. Y nada. Vamos a sellar las telas. Y nos ha dicho la organización que nos han habilitado un espacio. Por si queremos hacer una foto y pintar allí. Porque como está lloviendo. Bueno, y hoy no os voy a poder poner la cámara mientras hago el dibujo. Porque necesito mirar la foto del móvil. Y claro, no puedo grabar y mirar la foto del móvil a la vez. Entonces, voy a estar justificando el móvil para hacer el encaje. Y luego ya os pondré la cámara. Que ya cuando lo tengo encajado. Ya lo tengo todo bastante controlado. Y a ver si puedo grabar un rato después. Bueno, y aquí tenemos ya el encaje hecho. Y nada. Ahora os pondré la cámara rápida. Ya os lo podré enseñar un poco. Bueno, que al final nos han dado bocata. Bueno, chicos. Acabo de entrar a la cámara. Voy a entrar en el bar. Y hay una pareja súper maja que nos ha atendido. Y me he pedido este trozo de pastel y este café. Y va y me dicen que ellos antes vivían. Me han notado el acento de catalana. Y me dicen que eres de Barcelona, tal, no sé qué. Y yo, sí, no sé cuántos. Y me dicen, ah, es que tenemos nuestros niños que viven allí, no sé qué, tal. Y me dicen, es que vivíamos en Moyá. Y yo, ¿cómo? Que me cuentas. Vale, vale. Tercer premio es para Abraham Pinto Mendoza. Manuel Carballeira Rivas. El primer premio es Miao Du. Bueno, chicos. Ya hemos acabado el concurso. Estamos ya viajando o buscando un sitio para dormir. Probablemente nos quedemos a medio camino hasta Salamanca. Porque mañana queríamos pintar en Salamanca, que es muy bonito. No hay concurso ni nada, pero para aprovechar estos dos días adelantaremos un poco de trabajo. No hemos tenido suerte, pero guay. Lo único que ha hecho, tanto viento que tengo la cara que me arde. O sea, yo creo que me he cortado toda la cara de tanto viento que hacía. Mira, se ha pasado un frío por la tarde también, el pobre. Va con mi sudadera. Pero bueno, en general, bien. Hoy vamos a volver a dormir aquí. Y a ver si mañana podemos encontrar una ducha, ¿no, Millas? Sí. Y ducharnos un poquito a menos. Bueno, y nos hemos levantado ya. Estamos ya a punto de ir para Salamanca a pintar un ratito. Y no os haré mucho reportaje de estos días porque no tiene tanto interés. O sea, que os enseñaremos un poco los cuadros que hacemos y ya está. Y nada, ahora nos conectamos para enseñar a los cuadros como quedan y todo. Y a los días de concurso se causaré un poquito más de reportaje de todo y tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues hemos encontrado aquí una gasolinera que tenía duchas. Y hemos aprovechado y nos hemos dado una duchita que ya nos tocaba. Y ahora ya nos vamos para Badajoz, que mañana es el concurso de allí. Y hoy toca ahorrar, chicos. Teníamos una... ¿Cómo era eso? ¿Un solomillo? Y hoy carbonara. Y la verdad es que muy rica, ¿eh? Y dos euros. Y si no, otra cosa que podéis hacer, que lo hicimos el otro día, pedís un menú en un restaurante, os coméis un plato allí, pedís el otro que os lo envuelvan y por el precio de un menú coméis dos días. Los menús pueden ser enormes, ¿sabes? Bueno, nos acabamos de levantar. Y empezamos a ver que vienen coches. Aparcada a nuestro lado, mirad que hay detrás. La ITV, ¿sabes? Ahora vamos a buscar un lugar donde desayunar y... Y ya os contamos el resto. Y como no, hemos venido a desayunar al Café Bar de los Poetas. Unas tostadas riquísimas. Pero riquísimas. Las mejores de nuestra vida son por milagras. Cuando me levantes voy a felicitar. Bueno, ya hemos llegado aquí a la Plaza Alta. Esto es lo que hay afuera. Y aquí veréis la entrada. La plaza tiene que ser muy chula también. Luego os la enseño, es lo que hay detrás de ese arco. Y nada, parece que hay temazos por aquí. A mí me ha encantado ya la iglesia esta del fondo. Y creo que me voy a quedar a pintar aquí. Y parece que hoy empezamos con mal pie. Pues nada, que tenía que llevar una fotocopia del DNI y no lo leímos. Y bueno, aquí estamos. Mira, se ha ido a vigilar las cositas que tenemos allí tiradas por ahí. Y yo me he quedado aquí hasta que abran, que faltan. Bueno, al menos faltan solo 10 minutos. Y vamos a hacer las fotocopias si podemos. Estanco decía que habría las 9 pero eran las 10. Y no estaba abierto eso. Total, que me han dicho que bajando la calle había otro estanco. Y que quizá ese estaba abierto. Me he bajado, no hacían fotocopias. Y me han dicho que había un kiosco, que sí. Y me he ido al kiosco. Pero estaba en la conchinchina. Total. Ya tengo. ¿Quieres saludar, José María, a tus fans? Sí, sí. Gracias. Gracias. Aquí tenemos a Miñas, que está pintando esto. Y aquí... Miñas. Estamos comentando el cuadro. Y aquí tenemos a Julián. Hola, Julián. Hola, Julián. Bueno, ya tengo el cuadro terminado. Aquí lo veis. Y ahora voy a entregarlo. Vamos a ver los cuadros presentados ahora. Aquí tengo que ver. itos. ¡ residents. Paneré analíticker cóellschaft... Investigamos cuenta el cuadro entrecorón Whole Flint. Primero nuevo. Lajo una POPA y el cuadro descanro. Vaime bien todos los cuadro de la Choice Office. El cuadro de la Feliz Santa Feера delsim Esteveján. Y ahí os dejo hechos con unos altos Creatorитель, los lugares incluidos en español. Todo. Gracias por ver el video. Pues bueno chicos, nada, que no grabé nada del veredicto ni nada del viaje de vuelta a casa, entonces me comunico con vosotros desde mi estudio aquí ya aprovechando que estamos grabando otro video con mi chico para deciros que nada, que ahora os voy a poner también los cuadros premiados para que podáis verlos aunque no esté grabada la entrega de premios, pero para que podáis ver los premios que dieron. Y nada, que volvimos a casa ya ese mismo día y llegamos como a las 8 de la mañana o así, desde Badajoz a Barcelona, todo del tirón. Y nada más, que nos vemos a la próxima, que el próximo video que os espera será muy chachi, porque me pedisteis que os grabara un video de todo lo que es mi material de pintura rápida y tal y lo hemos estado grabando y ya está preparado para estar colgado la semana que viene. O sea, que os esperamos aquí con mucha ilusión. Nos vemos. Ah, y por cierto, si quieres que YouTube te avise cuando colguemos el siguiente video, solo tienes que suscribirte y activar la campanita que sale al lado también, porque eso es lo que te avisa, te notifica, ¿vale? Y bueno, y si te ha gustado el video, pues nos puedes dar un like si quieres. Nos vemos en el próximo. Que vaya bien. Que vaya bien.